¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? El sende, el honor, la música y la luz, el balmo, la palabra y el color, ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor, al santo al igual que el pecador. María es, esa mujer que desde siempre el Señor se preparó, para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. En este día de la novena, en honor de la Virgen de la Altagracia, queremos presentar a todas nuestras familias y matrimonios para que sean impregnadas de la gracia que el Señor da a quienes viven el regalo, el don de ser iglesia doméstica. En este año de la honestidad, a ejemplo de María, queremos ser un pueblo apegado a la verdad, al servicio de lo justo y bueno, haciendo de la honradez en los asuntos que se nos encomiendan o nos son propios. Tenemos ocasión para mostrar nuestra rectitud, nuestro apego a las normas del buen trato, la delicadeza, el rescato y la lucidez racional con la que debemos conducirnos como personas de fe que han de brillar por la honestidad de sus costumbres. Estos días de oración y alegría en torno a nuestra madre espiritual servirán para invocarla, honrarla y hacerle la promesa de ser un pueblo cada vez más transparente y fiel a las palabras de su Hijo Jesucristo, que ha llenado nuestras vidas de sentido, que así sea. Primer día de la novena, honestidad esponsal y maternal de la Virgen María, dedicado a los matrimonios y movimientos familiares. Virgen María, una vez más, de nuevo está todo tu pueblo de rodillas y de pie frente a tu hartal, implorando tu protección y amparo. En este año 2023 nos encomendamos a ti, madre pura y santa, para que nos ayude e inspire a vivir el valor de la honestidad en todos los aspectos de nuestra vida pública y privada. Hoy te presentamos a los matrimonios que aprendan de sus virtudes domésticas y crezcan en amor y unidad. Amén. Lectura de la palabra del Evangelio de San Mateo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba deposada con José y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró en cinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerle en evidencia, resolvió repudiarle en secreto. Así lo tenía planeado. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas, tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. De a ti, Señor Jesús. ¿Qué es la honestidad para ti? ¿Hay algún problema de honestidad en el texto que escuchamos? ¿Cómo viven María y José la honestidad? La honestidad es el apego claro a la verdad y al compromiso contraído. Es vivir de tal manera que lo que se hace no contradiga en nada la verdad de nuestro compromiso. En el matrimonio la honestidad está ligada a la mutua fidelidad de la pareja. En el caso de María y José, hubo inicialmente una duda acerca de cómo podría afectar el compromiso de su unión futura. María, por su lado, y José, por el suyo, no pasan por alto su compromiso. La honestidad de María y José está en mostrar verdaderamente sus pensamientos y sentimientos sobre este tema en la soledad e intimidad con Dios, en el caso de José. Y en el caso de María, en la misma conversación con el ángel. ¡Mudemos nuestras miradas al cuadro y veamos la escena familiar allí, retratada, descubriendo algún mensaje para vivir la honestidad y hacer la oración! Virgen de la Iglesia, Virgen de la Iglesia, intercede ante tu Hijo para que nos bendiga a nuestras familias, las cuide, proteja siempre y nos ayude en tu caminar según la voluntad de tu Hijo Jesús. Madre de tu Hijo y escúchanos. María, María, tú que velas junto a mí, y ves el fuego de mi inquietud, María Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de tu ventud. Ven, Señor, ven, Señor, ven a nuestra soledad, ven a nuestro corazón, a tantas esperanzas que se han muerto, a nuestro caminar sin ilusión. Ven y danos la alegría, que nace de la fe y del amor, el gozo de las almas que confían, en medio del esfuerzo y del amor.